La primer carrera internacional de obstáculos de hasta mañana es lunes. ¡Dios! ¡Dios santo! ¿Y de qué trata eso? No sé, ¿de qué trata y ve? Es una dinámica muy sencilla. Chequen nada más, observen las imágenes que tenemos en pantalla. ¿Ven ese bonito tobogán de 700 metros de altura? Sí. Bueno, cada conductor tendrá que lanzarse a través de él. Correr a toda velocidad hasta esta rampa enorme, gigantesca, llena de obstáculos, colgarse de esos cables. Entonces, por supuesto, sin caer. El que haga el mayor tiempo va a tener un castigo. ¡Ah! Bueno. Eso me parece que es como la isla. Sí, parece un poco, parece un poco. No, no, no anunciamos programas que no nos corresponden. Exacto. Porque en la isla solamente va gente muy extraña, la verdad. ¡Ay, ya le extraña! Bueno, porque a lo mejor vemos cómo nos fue, porque la verdad hicimos muy buen tiempo todos en esta dinámica. Entonces, vamos a ver qué tal nos quedamos. A ver quién ganó, quién perdió. Quién ganó, quién perdió. Quién ganó, quién pierde, ¿no? ¿Cuál fue el castigo? Maldatrita que nos ocurre. ¡Ah! Vamos a verlo. La primera competencia internacional. Pula madera y me quitándote la tela. Y lo de tu novia tiene los cancés. Y yo me puse el vendaje. Empezó la banca. Y ya sabías el salvaje. Y de la película empezó el robaje. Trabajé, trabajé, trabajé. Pero sigues subiendo, no me encomaje. Llevo la desventaja. Un trago, otro trago nunca cerrado. ¡Si a mí me quedo color en mi ropa. ¡Oh, no, 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 no. Trabajé, 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 trabajé. Dígame a lo mismo. Sueto. Bájate. ¡Prántalo! Ya esta buscando otra citada y nosotros que andamos casando En la calle, en el campo, usando películas. Nosotros que estamos cazando, en la calle en Matamón usen dos pelitos, ló, ló, lón. En Japón, otro día en la gila que la apagó, la subí de nivel y tú bajaste con el apagón, olvídalo, conmigo le diste en el hígado. El panamera está perdido, pero el mío guíalo, me disculpa si tú te envuelves, yo le penetro como digo él. Y en la jugada de la cama por debón, tú solita la marca la nombra, ahora tus amigas te envidian hasta la sombra. Ella se porta mal, para mí eso está bien, los dos estamos ganando. Y talala, y nosotros que estamos cazando, en la calle en Matamón usen dos pelitos, ló, lón. ¡Movie! Lo tuyo pasó tu tiempo acá tu caos, yo se pedale lo que tú no le has dado, no me eches la culpa que te hayan dejado. No creo que si tú no la entiendes, ella busca la otra cita, la la, y nosotros que estamos cazando. Vivenlo, dale, muévelo, como tú lo haces, no, dale, muévelo, como tú lo haces. La rumba está buena, morena, hecha para que apagaciera, lo que daos se van para la siesta, en este party hacemos lo que quiera, pero tú no estamos en la fiesta, despierta. Tú mando a mi gata para que traiga woods, I'm so hot, te ilumino el spot, fresh and clean, y seguimos en el top, go. Baby, you know this is candela right here. Can I hear that, can I hear that, quédate conmigo, yeah, 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 yeah. All my ladies at the top, 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 all my ladies at the top. Es muy temprano Va a regresar a la disco Mami, ven conmigo Carguete, carguete Quédate conmigo Venga ahí conmigo Esto es para que muevas todas las piezas No te lo fijes en la cabeza Síguelo, pare Muévelo, como tú lo haces Pare, muévelo Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rique, que eres un fuerte Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Mami, tenés otra cosa Y tu orejo, otra cosa Y si a mi siguiente la presenta Usa las herramientas y enseguida me tienta Como un vaso de menta Oye, chula, ¿sabes qué? Me desespero Quisiera sentir Mi cuerpo Es el momento Réndate como lava Y sin pensar no ser mi esclava Dame un besito con pava Que sepa cualaba Ella no frega ni lava Pero bailando labraba Oye, chula, ¿sabes qué? Es el momento De venir a mí No pierdas mi tiempo Porque Ya está ¿Tú alguna No hay catarrestres musicales? Oye, baby Oye, baby Ella como siempre Ella como siempre Ay, 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 ay Me perdí la carrera internacional Oye, ¿y cuál va a ser tu castigo? Pues no sé, compañeros Ya, a ratito vamos a hacerlo Y Beth se va a tener que ir al mar A empanizar en arena Ah, voy a ser una milanesa humana Eso está increíble ¡Guau! Rodando así en la arena Como milanesa ¿Tú del heroico consejo De hasta mañana el sur ¿Está de acuerdo en que me empanice? Yo estoy de acuerdo De acuerdísimo Y creo que el público Que nos está viendo También está de acuerdo Te quieren ver bien empanizadita Bueno, ya que Y luego milanesa Leite para que seas una Polla y vez rostizada Muy bien Me parece correcto Que Lambda haya propuesto La penalización Porque él fue nuestro feliz ganador Muy bien, la cita Qué bárbaro Qué hábil Muy bien Qué hábil Eres muy hábil